Música Cordiales saludos y bienvenidos amigos y suscriptores de la gran familia de coleccionismo CAMU Con estas imágenes damos inicio a este episodio de colección recordando en esta ocasión a uno de los personajes históricos producido por Hanna Barbera en los años 60 Estamos recordando y viendo las imágenes de Don Gato y su pandilla Pónganse cómodos porque de esta manera damos inicio a este episodio de colección aquí en Coleccionismo CAMU Música Don Gato y su pandilla Fue una serie de dibujos animados para la televisión que se estrenó el 27 de septiembre de 1961 hasta el 18 de abril de 1962 Con un total de 30 episodios producidos por Hanna Barbera Estas figuras están hechas en resina y miden alrededor de 14 centímetros de alto El personaje principal es Don Gato Un líder de una pandilla felina callejera de Manhattan Don Gato es astuto, hablador, inteligente y persuasivo Cuyo objetivo en la vida es obtener dinero al menor esfuerzo posible con toda clase de estafas y tretas Y ahora vemos a Benito Bodoque Un integrante de esta pandilla de Don Gato Él es ingenuo, noble, pero con grandes ideas Otro integrante de esta genial pandilla Cucho Un gato enamoradizo, pero muy sensible Y ahora aparece Demóstenes Un gato incapaz de guardar un secreto, pero muy ingenuo En la serie animada hablaba con tartamudeo y siempre anda muy relajado Y ahora aquí recordamos a Espanto Otro integrante de esta pandilla Es un gato que habla dulcemente con una actitud moderna y en onda Acorde a la época Lindo recuerdo Otro miembro de esta pandilla Llamado Panza Un gato dulce al hablar Sobre todo cuando se dirige a las señoritas Era muy enamoradizo Y ahora el gran recordado El oficial Matute Es el policía que vigila el callejón de la pandilla de Don Gato Matute en sus intentos de atraparlos Siempre termina siendo parte de los trucos y artimañas De este ingenioso Don Gato y su pandilla Y a veces Tuvo que pagar grandes consecuencias En este episodio de colección Hemos recordado a los personajes icónicos de Hanna Barbera De la época de los años 60 Don Gato y su pandilla De esta manera nos entreteníamos los niños de aquella época Con la televisión animada Amigos y suscriptores Deja tu generoso like Tu comentario Y suscríbete a esta gran familia del coleccionismo A los nuevos suscriptores Una cordial y afectuosa bienvenida Y a toda la familia en general Le damos las gracias por su generoso apoyo Suscríbete Y recuerda que aquí en Coleccionismo Camu El pasado cobra vida Hasta pronto amigos